Pues mira, lo primero que hago en la mañana es encomendarme a Dios. Esto me lo regaló mi madre. Entonces, lo primero te encomienes a Dios y también te dones encomendarme a Dios. Para que te salgan las responsabilidades que te han dado como gobernante, con todas tus fuerzas y trabajo, con todas mis fuerzas, mis hijos se enojan de repente porque también trabajo de repente sábados o domingos, son de nosotros, pero esto demanda a veces de todos los días.